A los 78 años, uno empieza tarde, medio por una, para ser libres. Y esta cosa hay que hablarla mucho. Venga, sí, no más. En el cajón no te vas a llevar un carajo. Que me han dicho transformar el mundo y no pudiste tener hijos. Y se te fue el tiempo de la primavera. A poderte un hijo que está sin el inverno de la vida. La que quiero quitar. Esta es la cuestión. Lo guarda por una pasadera de larga todo el campo. Estamos en un mundo lleno de egoísmo. Porque lo que tiene el ciclo es que hay que darse cuenta que de larga también se van. Y frente a la muerte estamos desnudos. Y si estamos desnudos frente a la muerte, nuestro deber es pugnar y luchar por la justicia y por las condiciones de vida de los pequeños. Compañeros, soy consciente que con las actitudes personales no voy a arreglar el mundo ni las angustias del uruguay. Por lo tanto, la sobriedad en el vivir, el compromiso permanente, el compartir lo que se tiene, para mí son mandatos profundos de la ética y trato de sembrarlo en todo lo que puede. Pero esta es la TRP que a las actitudes naturales. Sea, la persona, la persona, la persona, la persona, la persona, la persona.